Seguimos contigo en directo cuando son las 5 de la tarde ya con 5 minutos de este día miércoles y como les contamos, Javier Fernández está viviendo una pesadilla, era ex panelista de nuestro programa Maldita Moda, ¿se acuerdan? Bueno, sufrió un violento accidente en su bicicleta, no es que lo hayan atropellado ni mucho menos, sino que se desarmó literalmente mientras él se transportaba en su bicicleta, miren como quedó. Bueno, esto es tremendo, vamos a conversar con él, vamos a revisar una nota respecto a este accidente, que fue lo que él hizo cuando se contactó con la empresa, cuál es la respuesta de la empresa a través de un comunicado que nos llega y por supuesto vamos a estar escuchando su testimonio, revisemos la nota y seguimos con este tema. Se rompieron las suspensiones, donde va la suspensión con el fierro de la bicicleta, la parte de acá del manurio, se rompió y me fui de hocico. Brutal fue el accidente que sufrió el estilista Javier Fernández la semana pasada, cuando de sorpresa, pero mala, su bicicleta se rompió en pleno trayecto. Y justo al frente de la villa militar, en la calle Yungay, Yungay con presidente Riesgo, pierdo conocimiento total, no tengo conciencia de nada, hasta que me despierta un caballero que era un médico, estuve 15 minutos, que estuve sin conocimiento de nada, perdí conocimiento total y ahí me doy cuenta que la bicicleta se había roto en dos. Trayecto este de su trabajo al hogar ocurrió el accidente que dejó a Javier con severas lesiones en la parte derecha de su rostro, heridas y hematomas las cuales tuvo que tratar en un recinto de salud. Cacha como estoy hoy día, estoy para el gato, no puedo ni abrir el ojo, la boca, estoy peor que ayer. En todo momento hace clara alusión a la marca de la bicicleta comprada, cuyo precio alcanzaba casi los 400 mil pesos. ¿Pagar más es significado de mejor calidad? Para la gente que ahora va a comprar bicicletas para Navidad, que en verdad tienen que tener el triple ojo, porque hay un super stock de bicicletas, están vendiendo bicicletas al doble precio de lo que valen y bicicletas que vienen falladas, como la que me tocó a mí. La víctima concurrió al local de la marca de su malograda bicicleta, buscando respuestas por su compra y posteriores gastos médicos. Acá está, acá está la casa de las Lassen, que está en Macul, y ahí está la bicicleta rota. Yo le planteé que yo no quería más que me pagaran todos mis temas médicos, que ni siquiera lo psicológico. Le pedí una cierta cantidad de plata y que si no iba a haber una demanda, que se ahorraran la demanda, me pagaran mis temas médicos. El departamento de prensa de Chilevisión concurrió a las oficinas de la marca, buscando respuestas del caso. Esta fue mediante un comunicado, donde detallaban que se han contactado con Javier para ver una solución al caso. ¿En qué terminará este problema? ¿Habrá respuesta de la marca con Javier, el afectado? Imagínate, me pasa, se me quiebra esto y estoy justo en la calle y ahí pasa una micro. Entonces estamos hablando de algo que es tremendamente grave y no quiero que quede así. Nuestra compañera Rita Díaz se encuentra con Javier. Te mandamos un abrazo, Rita. A ti también, Javier. Sé que tienes retorno también para poder conversar. Bueno, Rita, cuéntanos dónde están ahora. Están afuera de la casa Javier, ¿no? Toti, justamente nos pensábamos reunir con Javier afuera de su casa, pero él tenía hoy hora al médico y al dentista, producto de este accidente que vivió el jueves pasado y por eso también decidimos reunirnos acá para saber cómo le fue hoy día, cómo han sido también estos días. Comenzamos a conversar con Javier Fernández y ya escuchamos más o menos qué fue lo que te sucedió el jueves pasado, pero cuéntanos también cómo han sido estos días. Bueno, hoy día quería saludarlos a todos allá, a Chilevisión. Un abrazo. Gracias por cubrir este caso. La verdad que ha sido bastante desgastador para mí, tanto psicológicamente como físicamente. Pueden ver que estoy un poco mejor. Se ve, estoy un poquito mejor, pero ha sido unos días del terror. Por ti, o sea, la verdad, a nadie se lo encargo lo que he pasado. Y vengo saliendo del dentista. Finalmente, en este minuto, me hicieron un escáner para ver todos mis dientes. Tengo, lamentablemente, un diente involucrado en una fractura. Y nada, queriendo que se haga justicia, la verdad que me compré esta bicicleta hace cuatro meses, invirtiendo en una marca que tenía un reconocimiento que se llaman los Lassen, que es una marca que tiene 70 años en Chile. Entonces dije, me voy a comprar una buena para no ir más a las chinas. De, mira, de ignorante que soy yo, y gasté 400 mil pesos. Estaba en San Diego. Y gasté 400 mil pesos. No tenía más plata. Dije, está bien. Y en un principio me encantó la bici. O sea, estaba buena. No tengo que decir nada. Pero hubo una vez que se le cayó el piñón. A los dos meses de comprar una bici nueva, el piñón es donde van los cambios. O sea, ya había habido una falla. O sea, me pareció raro, pero jamás me imaginé que se iba a partir las suspensiones de la bicicleta en dos. El marco. No, son las suspensiones. Eso fue lo que se rompió. Ah, eso fue lo que se rompió. Oye, Javier, espera. Básicamente, Dios y Manurio. Y convengamos algo. 400 lucas no es barato, digamos. ¿400? Sí, que tú dijiste eso lo que me alcanzó. No es una bicicleta barata, digamos. Una bicicleta que tiene que ser de buena calidad. Ahora, bueno, y uno espera que independiente el precio, porque si son del acceso más de la primera entrada, digamos, de bicicleta o de gama, también tiene que ser de buena calidad. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Partamos del principio que yo tengo la duda. ¿Dónde te caíste? ¿En qué ibas andando? ¿Ibas muy rápido? ¿Ibas en una bajada? ¿Cómo contése? No. Mira, vengo de mi trabajo, que yo trabajo acá, en Kennedy con Jerónimo Alderete. Yo soy ciclista, como que adquirí esta nueva... O medio de transporte. ...el nuevo medio de transporte de la bicicleta hace cinco meses. Vivo en Bustamante y me vengo todos los días a Kennedy con Jerónimo Alderete. Por ciclovía, todo el rato por Andrés Bello y después presidente Riesco. Uso mi casco, tengo mis guantes para invierno, soy un tipo bastante... Me encantó el ciclismo y como medio de locomoción. Me estaba yendo de trabajar, me había ido un día un poco antes, tipo tres y media a la tarde. Tenía la tarde más libre, estaba contento porque el viernes tenía lleno la peluquería, el sábado también llena. Iba feliz de la vía. Paso todo esto por ciclovía. Riesco, hay una ciclovía que parece Amsterdam, que realmente es impactante. Doble vía para arriba, doble vía para abajo. Voy bajando en la ciclovía, paso a Lonce Córdoba y de ahí se me apaga la película... ...hasta que me despiertan en un pozo de sangre y con un caballero que es un doctor... ...que me está diciendo cuál es su nombre, cuál es su nombre. Perdí aproximadamente 15 minutos del conocimiento. La bicicleta, como vieron ustedes las imágenes, se cortó como si hubiera pasado un cuchillo. Y por suerte están justo, están las villas militares que están ahí en riesgo con Vespucio. Que me ayudó el médico con los militares y me llamaron a ambulancia y me fui al tiro al Salvador. A la urgencia del Salvador. El médico insistía que me tenían que hacer un escáner por el tema que había perdido la... ...la... ¿cómo se puede decir? La... La conciencia. La conciencia, la conciencia. Entonces llegué, esperé todo el día ahí y fue como es gratis. El Salvador no gasté nada, básicamente. El Salvador es una urgencia que todos conocen muy buena, de salud pública chilena, buenísima. Y nada, pues me fui a mi casa. De ahí empecé a subir pequeñas cosas en las redes sociales sin nombrar la marca. Porque sabía que iba a llegar el minuto en que iba a pasar esto, en lo que estamos en este minuto. Hasta que ellos se contactaron conmigo el día viernes. Ya. 12. Diciéndome que nos teníamos que juntar, que iban a hacer todo lo que nosotros quisiera. Que por favor bajara los videos, que no subiera más videos. Entonces el lunes tengo... Paso el fin de semana, el peor fin de semana que he pasado en mi vida, te lo juro. Bueno, tú dijiste, ok, bajo los videos. No, no, dije juntémonos, dijo juntémonos, sí, sí, porque pensé en llegar a algún acuerdo. Esto era el viernes, estaba hablando el día después. Mi peor día fue el día 3, el tema de la hinchazón del ojo, de la boca. Se me hinchó el ojo, no podía abrir el ojo. Fue un fin de semana del terror. Te juro que el peor fin de semana que he pasado hace años. De verdad, o sea, el dolor. Tenía que tomar pastillas para dormir, o sea, el dolor más potente que he sentido. Bueno, tengo el lunes la reunión en la mañana con estas personas, con una persona, que conozco una sola persona de toda la empresa. Espera, 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 vamos un poco más lento, vamos por parto. Porque aquí quiero también ver cuando hay un departamento de comunicación, una empresa. Cuando tú vas a esa reunión el lunes, vas tú, así, todo magullado herido, vas tú a la empresa. Nadie te llama para decir, ¿quieres que te vayamos a tu casa? No, 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 no a la empresa. Él va a un café a mi casa. Lo que pasa es que la empresa se reduce en este personaje que se llama Raúl. Él tiene todos los cargos. Es gerente, es dueño de comunicaciones, es venta. Ahí te voy a contar por qué sé que es la única persona que hemos visto de esta empresa. Siendo que son tres hermanos los hacen. Es una empresa familiar de 70 años que hay en Chile. Pero algo turbio tienen, me da la impresión, porque no dan la cara a nadie más que Raúl. Que Raúl es un empleado de ellos, pero no llega ni un gerente, no llega ningún dueño. Ahí te voy a contar qué pasó después. Tengo esta reunión a las 11 de la mañana en un local al lado de mi casa. Él quería ir a mi casa. En un local al lado de mi casa me dicen, ok, bueno, vamos, queremos ver la bicicleta. Antes que nada queremos ver la bicicleta, quiero mostrarle la bicicleta por los videos, se da cuenta que sí. Y vamos a ver tus cosas médicas, para que me traigas todos los papeles que tienes. Ya, listo, te ofrezco. Ellos querían pasar a buscar la bicicleta, ellos. Entonces le digo, pucha, es la única prueba que yo tengo de la mala calidad de la bicicleta. Entonces le dije, no. Y mi amiga, Berta Lasalas, justamente le pedí el auto y me acompañó. Ella es testigo. Y fuimos a buscar la bicicleta a la Villa Militar el lunes, porque el fin de semana, como fue el terror, no la fui a buscar. Fuimos a buscarla y la fuimos a dejar a Macul, a la casa, a la fábrica de las bicicletas Lassen. A la casa Matriz. Llegamos a la casa Matriz, que nos atendió el mismo personaje Raúl, solo él. Entonces yo le dije, bueno, te trajimos la bicicleta para mostrársela a tus jefes. No, es que déjamela. Porque yo se la voy a mostrar. No, no, te voy a dejar la bicicleta, porque es la única prueba que tengo. No, es que no. No, entonces yo ahí ya empecé. Bueno, y no hay algún gerente, otra persona que nos pueda atender. No nos hizo entrar a la fábrica, que es de este porte la fábrica. No nos hizo entrar. O sea, lo atendió fuera. Después no nos atendió fuera. Ni siquiera nos ofreció un vaso de agua. Y aparte, súper como que se puso choro. ¿Cachai? Empezó. Ah, entonces, tení los papeles, tení los papeles como que si yo fuera a buscar algo de plata por ello. Y la verdad, Sitchel, que te quiero decir que esta cuestión es mucho más turbia de lo que creemos. Porque esta gente me da la impresión que compra bicicletas de mala calidad y le ponen la marca Lassen en el fondo y la venden a 400 mil pesos. Pero es una bicicleta que en el mercado sale 200 mil pesos. En el fondo acá hay estafa. ¿Cachai? Hay cosas que son muy graves. Y lo más grave de todo es que nadie de la empresa se ha comunicado conmigo. Yo he tratado de buscar los Lassen, una vez supe, me traté de contactar por los Lassen, por la gente de Mall, por familiares, porque son de la colonia árabe. Por otro lado, y el único que aparece es Raúl. Raúl como el gran responsable de toda esta estafa. Vamos a hacer algo. Me tengo que ir a una pausa. Vamos a seguir con este tema. Y al regreso también, quiero que Rita nos acompañe porque Rita fue la que recibió el comunicado que entregó la empresa. que es bastante distinto a lo que tú nos dices, así que vamos a contrarrestarlo para que escuchemos qué fue lo que dijo Lassen a través de un comunicado público y que tú nos puedas decir si eso ocurrió o no. Quédate con nosotros, vamos a una pausa bien breve y seguimos con más contigo en directo esta tarde acá en Televisión. Esperen, nos volvemos inmediatamente. Contigo en directo acá en Televisión nos acompaña Javier Fernández esta tarde, ex panelista de nuestro canal, estilista, que además sufrió un accidente tremendo en una bicicleta y sin que haya sido atropellado, ni mucho menos. Iba desde el trayecto de su trabajo a su casa y sufre este accidente tremendo que lo deja con heridas graves en la dentadura, por supuesto. Pierde piezas dentales también en su cara, ahí estamos viendo. Y literalmente ahí, como nos decía Javier, se rompió la suspensión, se rompió como si pasara una guillotina por ahí. Se cortó literalmente en dos, fue tremendo. Bueno, está Rita Díaz con nosotros. Rita, habíamos quedado en el bloque anterior con Javier también de leer qué es lo que había dicho la empresa Lassen a través de un comunicado. No, porque lo que dicen es que tengo entendido que le ofrecerían toda la ayuda para costear su tratamiento médico. Cuéntanos, tú te pudiste contactar con ella. Claro, Toti, nosotros conversamos con la empresa durante esta mañana, incluso los invitamos a conversar también con nosotros. Sin embargo, accedieron simplemente a enviarnos un comunicado de prensa donde señalan que están dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, acorde a este caso, para poder pagarle, por ejemplo, los gastos médicos a Javier. Parte de lo que dice este comunicado, por ejemplo, es que tan pronto tomamos conocimiento de la situación, nuestra compañía se comunicó con el cliente y nuestro subgerente comercial se reunió personalmente con él, que es parte de lo que nos decía, ¿verdad, Javier? En caso de ser procedente, también solverán los gastos que este incidente le hubiese ocasionado. Desde un principio hemos estado en comunicación con él y le hemos pedido que nos haga llegar toda la información relativa a este incidente, tanto para ayudar al señor Fernández en relación con este incidente en particular, como para analizar lo que ocurrió. Hoy final, un comunicado bastante largo, y al final dice que nuestra compañía tiene toda la disposición para poder ayudar al señor Fernández ante esta situación difícil y los canales de comunicaciones siguen abiertos. Ahora, ha sido así, se han comunicado con Javier, pero entre estos días también se han perdido las comunicaciones. ¿Cómo ha sido realmente la comunicación con la empresa? Mira, Humberto, la empresa se reduce a una persona que se llama Raúl, que es el gerente, dueño, todo, que es la persona que hizo ese comunicado. En el fondo, de si yo no hubiera hecho la funa que hice en redes sociales, que están todos mis amigos actores, nadie me hubiera pescado. Estamos hablando de una bicicleta, un sistema de seguridad. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido una persona mayor? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ido en ciclovía? ¿Qué hubiera pasado si es un niño? Entonces la cuestión es mucho más grave, y no solo atiende a mis intereses, como se podría decir, a pagar mis médicos. Yo no solo voy por eso, voy por lo que es justo. Y me parece que esto es tremendamente injusto, que a cuatro meses de comprar una bicicleta, que supuestamente de un estándar medio-alto, uno tenga un accidente. Ellos no se han comunicado conmigo, se comunicó una vez conmigo Raúl, después cuando yo fui con mi amiga Berta, no nos quisieron dejar entrar, solo nos ha atendido esta persona, no se ve que es una fábrica de bicicletas, nadie responde, y ya a esta altura con las funas que hice, metí abogado, y en el fondo mi abogado se comunicó con él. Pero yo estoy haciendo todo esto también, porque estoy buscando, en el fondo, para la gente... No, aquí hay un punto importante, porque tú dices, no parece una fábrica de bicicletas. Claro, probablemente en un principio, fabricada, año y día la importan, y efectivamente pueden ponerle la marca y todo. Ahora, eso no es ningún pecado, lo hacen muchísimas empresas, tercerizan, importan. Ahora, el punto gravitante acá, tiene que ver con que lo que tú importes, lo que tú estás ofreciendo, sea de acorde, uno, al valor que pagaste, y dos, cuando te ofrecen A, tiene que ser A, y no Z, digamos. La calidad de la bicicleta tiene que ser buena. Ahí estamos viendo cómo quedó completamente... No, y quién fiscaliza el estándar de calidad, quién fiscaliza el estándar de calidad de las cosas que se traen desde afuera, porque Marca Blasen tiene un prestigio que eran los 70 años antiguamente, pero ahora se supuestamente no. Entonces, quién fiscaliza, dónde está el Estado que fiscaliza, ahora que está tan en boga la bicicleta, que está tan... Hay mucha gente que está andando en bicicleta, la gente tiene que tener mucho cuidado, porque se puede topar con estos fiascos como los que me pasó a mí, pero una persona puede verse mil veces más caro o peor. Javier, ¿en qué está el tema ahora? Costarle la vida a una persona. ¿Te ofrecieron ya esta ayuda a través de, por lo menos, este comunicado? ¿Se han vuelto a contactar contigo? Tú dijiste, fui a la empresa... No, no. ...a pedir un monto, pero no un monto al azar, digamos. No es que se te haya ocurrido un monto de plata, es porque tiene que ver con pagar los costos médicos y dentales, ¿no? Yo hice el monto con que yo no puedo trabajar, yo trabajo lo que gano, o sea, no tengo un sueldo. Para mí un día de trabajo es una cierta cantidad de plata. Entonces hice, ¿cuántos días no voy a poder trabajar? ¿Cuánto es un implante dental? ¿Cuánto es el tema ocular un oftalmólogo en Chile? Entonces hice toda esa cuenta y yo se la mandé a esta persona. Entonces él se hace el loco, Raúl, ¡ay, sí, tenemos que verlo, mostrarle, mándame para que mi jefe, yo quiero hablar con tu jefe, muéstrame a tu jefe, o mándame un teléfono a tu jefe. Y no hay ninguna cercanía. Después yo empecé a ser más aguda en la funa, como se podría decir, y mi abogado se comunica con él. Pero solamente con esta persona fantasma, que es el único dueño de esta empresa Lassen, familiar. Y nada, ¿quién regula? ¿Quién regula a estas empresas familiares? ¿Quién regula las bicicletas de los niños, caché, que van a comprar esta Navidad? ¿Quién regula a San Diego? No sé, me pongo a pensar en situaciones que son muy graves. Y como ahora hay tantas bicicletas en las calles, hay tantos fanatismos por el tema de la bicicleta, creo que debe haber mucho más cuidado y mucha más rigurosidad en el tema de la fiscalización, de la calidad de los productos. Para mi gusto. Porque yo lo pasé pésimo. Entonces no quiero que a la persona lo pase mal. Respecto al camino legal, ¿ya están entabladas las acciones legales? ¿Lo está analizando con tu abogado? ¿Estás esperando que le está dando un tiempo a la empresa para que responda? ¿En qué situación estás? Mi abogado, Luis Droquet, que es súper abogado mío, le mandó un mail a Raúl, que es la única persona de esta empresa, Don Raúl, que hace todo, que es gerente, vende, compra, abre la puerta, me abrió la puerta, cierra. No hay nadie más que Don Raúl. Le mandó un mail diciéndole, en el fondo, que queríamos tanta cifra y que si no íbamos a demandar. Y para demandar tenemos todas las de ganar. Les quiero decir a la gente de LASEN, que tenemos las cámaras de donde está la entrada a la Villa Militar. Están los mismos militares que me ayudaron con la bicicleta. Hasta el doctor, que me llamó a la ambulancia. Entonces, yo creo que quiero hablar con la gente que corresponde de la empresa LASEN, los dueños de LASEN, o la gente, un gerente. Pero no con este Don Raúl, que el pobre lo tiene empató. Ellos dicen lo siguiente en el comunicado. A la fecha, sin embargo, no hemos recibido información alguna relativa a la compra de la bicicleta. Dice, cabe señalar, no esperamos que se nos haga llegar la boleta misma, pero sí información de la compra, tal como fecha y lugar de la misma. Ni tampoco información relativa al accidente. Tampoco se nos ha hecho llegar la bicicleta dañada. Ya nos explicaste por qué, pero dicen, ellos necesitan analizarla. En esas dos cosas, tienes tú la boleta, el lugar. Sí, mira. Sí, sí, sí. Hay dos distribuidoras de LASEN en San Diego. Una que está en San Diego con Tarapacá, donde yo compré la bicicleta y donde está la factura electrónica. Y hay otra que está más hacia el sur. Pero son dos distribuidoras nada más que venden bicicletas LASEN en todo San Diego. Entonces, la compré en San Diego con Tarapacá. Y ahí existe el duplicado electrónico de la boleta. Después, el accidente, tengo un montón de testigos. O sea, yo no voy a estar pasando este mal rato ni haciéndome estos molestones a propósito. Y la verdad que tengo testigos, tengo un montón de cosas que me avalan. O sea, yo no estaría haciendo esto, ¿para qué? ¿Para ganar yo plata después de lo mal que le he pasado? No me interesa ganarme... Tampoco sé que me van a pagar mucha plata. Lo estoy haciendo también por un afán de justicia. Por ejemplo, lo que decía Toti y lo que dice el comunicado. ¿Tú has hecho llegar esos antecedentes? La boleta, quizás videos del accidente. Lo que pasa es que hoy día es mi primera vez que me levanto de la casa. Que salgo de la casa y me vine a ver los dientes, el escáner de los dientes. Entonces, me van a dar un presupuesto de los dientes. Mañana voy al oculista. Entonces, me van a ver qué pasó en mi ojo. Pero, en el fondo, yo me estuve recuperando. Fue demasiado violento. Yo no me podía salir a caminar de la casa a un doctor. Entonces, la primera reunión que tengo es el lunes con este personaje en la esquina de mi casa. Y que después voy a... Imagínate, en mi estado en que está, mi amiga me dice que no le pasemos la bicicleta, vamos a dejársela. Y fuimos los dos. Ni siquiera nos ofrece... Me pregunta, ¿cómo estás? Que nos abre la puerta él solo en esta fábrica. Que no hay nadie más. Está él solo. Ni siquiera nos ofrece un vaso de agua. Él muerto de susto. No quería que entráramos a las oficinas. Entonces, me atiende como... Hice un video con la bicicleta afuera. Hago el video. Y el tipo, en el fondo, esa es la respuesta que nos dio. Y aparte, se puso choro. Se puso como... Ah, que... Como el tipo maleducado. A mí ya la aberta. Entonces, agarramos las cosas y dijimos... Vamos con la funa, vamos con la funa, amiga. Y así empezó la funa. Y así estoy hablando con usted. Bueno, Javier. Mira, nosotros tenemos que cerrar este bloque. Sin embargo, quedaron claros los dos puntos. Vamos a esperar si es que hay un nuevo acercamiento de parte de este señor Raúl, de la compañía, representante de la compañía. O no, de los Lassen. Son tres hermanos. Bueno, pero quién sea. Si es Raúl o otro de los tres hermanos. Aquí lo importante es que se comuniquen contigo. Una persona que sea válida, que esté validada y que te pueda dar una respuesta. Eso es lo más importante de todo. Y vamos a analizar también los próximos días. ¿Qué pasa? Porque aquí yo sé que está pendiente probablemente una acción legal de tu parte, de acuerdo a lo que diga el abogado. Si es que no hay un acuerdo con los representantes de la compañía, pusimos los dos puntos. Tenemos tu versión. Está el comunicado de prensa, así que vamos a esperar que ellos se acerquen a ti, se puedan juntar nuevamente y que esto tenga, bueno, una salida. Y si no, lamentablemente, digo lamentablemente porque uno lo último que quiere siempre es llegar a un tema legal, ¿no? Gracias, Javier, por tu tiempo, por conversar con nosotros esta tarde. Gracias a usted. Muchas gracias a ustedes. Saluda a todos en el estudio. Un beso grande. Gracias. Está bien. Chao. Chao, Rita. Muchas gracias por estar con nosotros.